Espera. Voy a cogerme a Roy. Voy a cogerme a ver algún coche que mole. ¿Deportivo? ¿Roy en el misil? ¿Qué estadísticas tiene esto? Dios, cuánto peso. ¿Por qué no? ¿Roy en el misil? A lo mejor luego me cojo la siguiente a Luigi, ya que lo han pedido. Necesito manejo, porque esto no tiene una mierda de manejo. ¡Santo Dios! No puedo tener manejo. No me está permitido. Va a ser interesante. Y por interesante hay que decir insufrible. No son las ruedas con manejo. Esto compensa bastante. Y el este de Bowser, ya que estoy, ¿por qué no? Vale. Roy. Me he cogido a Roy. No tenéis ninguna prueba de que Roy no es el personaje que me he cogido. Y me has... Ha vuelto a dividir de alguna forma la sala. O la gente se ha salido a cambiar de coche también. Aprovechando. Pero va a ser Roy. Roy es la clave de todo esto. Definitivamente Roy. No es ningún otro. Tendremos que espetadorear a lo mejor esta partida. Eso parece. Mira. Otro Roy. Roy es un personaje bastante cogido en este juego. De los Koopalines no esperaba yo que Roy fuera uno de los que más se cogiera a la gente. Por algún motivo esperaba más Ludwig. No sé. Siempre es el que más se ha distinguido de todo el resto de hermanos. Mi opinión. A mí el resto me parecen todos iguales. Mira. Otro Roy. Peach de los rosa. Quién se ha... Cómo se han atrevido. Creo que es un NPC de todas formas, ¿no? No estaría además en las repeticiones ver por qué vuelta van. A lo mejor. Este va el primero, ¿vale? Veremos. Lleva coche ligero. Supongo que compensará. Yo me cojo un coche pesado de la hostia. Así que no sé qué va a salir de esto. Probablemente la combinación que me haya cogido me esté arrepintiendo ya de haberme la cogido. Es lo más probable. Ya veremos. Vamos, Ludwig. Madre mía. Fracasado. He quedado décimo. Bien. Vale. Ah, no sé si ha... Creo que la gente ha vuelto. Ya no ha debido separar esto. Espero. No voy a coger la senda arcoiris porque no tengo ningún tipo de manejo. Ni nada parecido al manejo. La combinación de cosas que me he cogido es... No lo sé. Pero tiene pinta de que va a ser una piedra. Soy súper pesado. Soy con muy poco manejo. Esto probablemente sea todo magnífico. Probablemente no me voy a salir en todas las curvas. Espero. Tenía bastante agarre. A lo mejor se me sirve para hacer un poco fuera de pista. Que eventualmente me acabaré saliendo fuera de la pista. Seguramente. Espero que no. Random. Desierto. Me parece maravilloso. Vamos, Roy. Tú puedes, Roy. Haz por ellos, Roy. ¿Por qué me he cogido el misil o el torpedo? Porque no tiene pinta de que esto vaya a salir bien. Pero no pasa nada porque soy Roy. Definitivamente, Roy. No tienes ninguna prueba de que este personaje no sea Roy. Hay otro Roy que va de rosa. Pero es cuando... Es una crisis de personalidad que le dio a Roy. Este es auténtico Roy. Fan de Kiss. Y por eso se pone la pintura en la cara blanca. Y la estrella en el ojo. ¿Me vais a dejar en paz algún día, por favor? Míralo. De verdad. No puede ser de otra forma. Tiene que haber una piece de oro rosa. Que ni siquiera es nadie. Es un NPC salvaje. Con tres conchas verdes nada más que para mí. Empezamos bien. Roy, dime que tienes influencias en las altas esferas. No. Tres puñeteras setas, como siempre. Fantástico. No esperaba menos de ti, Roy. Tengo que gastar las tres pasajeros de la toalladera en la que me he metido. Bien. No he visto las poses de Roy. Ya digo, no me he cogido nunca ningún koopalín que yo recuerde. Uh. Ni lo voy a pensar. Eso se tira directo. Para quien vaya. Soy un torpedo ahora a un paso. Gira un poco regular. Por lo menos he causado estragos ahí. Porque esa gente debe ir de los primeros. Y aún así me sacan... No, no me robéis objetos. El Yoshi se ha caído de los cielos nada más que para quitarme el objeto. Me están robando hasta las monedas. Por favor, dejen paso. Esto para girar es un poco complicado. Yoshi tira esa concha. No, a mí no. Necesito objetos. Ya es que no puede ser. Si no, no salgo de ahí. Me están saliendo las partidas hoy estupendamente bien. Falta de práctica probablemente. Bueno, también. Personaje pesado. Coche pesado. Ruedas pequeñitas. A ver si podía ponerle un poco de manejo. No ha funcionado. Si queréis saberlo. Si el invento de ponerle ruedas pequeñas al coche súper pesado y al personaje pesado para compensar. No. Es una piedra. No tiene manejo ninguno. Y son las que más manejo me daban. Me tengo que coger alguna vez alguna combinación ridícula. De que no tenga nada de manejo. O nada de alguna cosa. Intentar... Hacerlo a posta para que tenga una estadística súper mal. A ver qué sale. Probablemente algo parecido a esto. La verdad. No creo que lo pudiera haber hecho mucho mejor a la hora de elegir. Tiene que estar prohibido que a la gente que va delante tuyo le den mejores objetos que a ti. Es que es insultante. Una estrella. Esta vez sí... No, la usan en el mejor sitio del mundo. Oh, Dios. Esa concha azul va a causar estragos. No tantos como esperaba. No ha pasado absolutamente nada. El tío ya estaba en la meta. Pues estábamos aquí la gente peleándonos a nuestro rollo. Y el tío ya ha ido para adelante sin importarle mucho a nada. No pasa nada. Roy está contento, por lo menos. Nada más que por el hecho de que no lo he cogido nunca. Y tiene una visión positiva de la vida. Porque ya digo, es fan de Kiss. Entonces, Kiss tiene un mensaje muy alentador y muy... No te enfades, no te enfades. Roy estaba contento. No te enfades, estúpido avatar. Sin personalidad ninguna. Roy estaba contento. Alégrate por Roy. De que por fin ha podido salir delante de las cámaras. A lucirse en el coche. Claro que la elección de coche no ha sido la mejor tampoco. No te voy a ser sincero. Coger a Roy encima de un misil. Pues no ha estado bien. Si por lo menos el misil hubiera tenido... Hubiera estado guiado por láser. Hubiéramos podido hacer algo. Porque la gente sigue votando. Pradera Mumu. ¿Quién demonios coge Pradera Mumu? Nadie coge Pradera Mumu. ¿La gente dice esta partida es buena? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo hemos desevolucionado tanto? Para que la gente considere esto una buena partida. Es festival de objetos hecho partida. Pero oye. Allá vamos. A ver cuánto más puedo cobrar. Creo que no demasiado. Es imposible Roy. Nada más que fastidiar a... Roy me parece muy mal que me fastidies a mi Roy. Dios santo. ¿Por qué intento derrapar por dentro de las curvas cuando no puedo controlar dónde demonios estoy yendo con mi vida? Séptimo. Tres plátanos. Me parece lo más justo y lógico. Malintencionado. Bien. Esto sí que puede valer para algo. Puede ser hasta bastante bueno inclusive. Mierda. No sé derrapar. Ya lo sé. No hace falta tampoco que me lo restreguís por la cara. ¡Oh Dios! ¡Qué casualidad! O sea, te pasa por tirar concha verde salvaje. Mira, otra de regalo. Por imitarme. Solamente puede haber un fan de Kiss en este territorio. Y mi torpedo es más grande que el tuyo. Entonces tiene horas de perder. Evidentemente. Tengo que hacer curvas, eh. Y vacas. ¿Quién ha dejado al ganado? Por aquí. Me cago en Larry. No, no era Larry. Ni siquiera hay ningún Larry. Creo que era un Yoshi todo este tiempo. ¿Bien? No. Era demasiado bonito para ser verdad. No podía estar en la primera posición demasiado tiempo. Pero podemos ver a pegar ese Yoshi que no me ha hecho nada. O la concha se va a estampar contra la nada. Una de dos. Ah, mierda. No he cogido el turbo. ¿Y esto es lo que pasa? Esto es lo que pasa. También me he comido una vaca, pero... La concha roja venía de todas formas. No podía hacer nada. Ah, no. Sí que había un Larry. Estúpido Larry ha ganado. A esta sea. Problemas familiares. No se llevaban bien. Desde que... Roy se dedicó a seguir a Kiss en los... En los conciertos. Y se fue de casa para... Mira, voy a volver a casa por fin. A ver si me perdona la familia. Pero... Roy se hizo fan de Kiss y se fue a seguirles por la gira mundial. Acabó... Acabó en Rusia. Insultó a quien no tenía que insultar. Y la mafia la apuñaló. Estuvo una semana de baja. Nadie supo dónde... Nadie sabía dónde estaba Roy. La gente estaba súper preocupada. Y cuando descubrieron que estaba en Rusia. Fue a buscarle. Y Roy se puso súper borde. No hace falta que os preocupéis por mí. No, soy mi familia. Entonces, entonces... A partir de ahí... Hubo muchos problemas familiares. Y no le aceptan en casa. A... A Roy. Pero... No le importa porque ya... De una vez recuperado puede seguir a Kiss. A donde vaya. Precisamente venimos al aeropuerto. Porque Kiss está a punto de llegar. Va a bajar las escaleras del aeropuerto. Van a besar el suelo como el papa. Es una cosa que decidieron hacer. Últimamente. Y... Roy tiene que quedar primero para poder verle. Si no... No vamos a poder ver a Kiss. Y... Y entonces vamos a tener... Vamos a tener que irnos a casa. A disculparnos. Y no queremos hacer eso. Tenemos que... Tenemos que seguir a Kiss a donde vaya. Vamos a ver... Ah, no. No tengo turbo. No puedo hacer el atajo. Totalmente ridículo. Una bomba. Podría ser peor. Voy a dejar esto en la pista de aterrizaje. A ver qué pasa. Estúpido Goomerang. Nunca le da a nadie. Salvo a mí, quiero decir. Tío. No. Estúpido mono. No. Me da igual que seas un mono. La cantidad de peso que tengo con esta combinación es totalmente ridícula. Se sale de los gráficos. Pues ¿por qué todo el mundo me puede babulear? Sea el personaje que sea. Seguramente sea alguna cosa del online para compensar el lag. Estoy seguro de ello. Pero... Fastidia bastante. Me ha mandado a mi casa. Ah. El boom me han tirado. Tiene que ir a propia. Yo lo tiro a donde salga. Ah. Casi derrapo. No tenía muchas esperanzas tampoco. Ah. Bien. Guay. Voy a vengarme del puñetero mono. De verdad. Uh. Loco de la vida. Madre de Dios. No me gusta que me amenacen con estrellas. ¿Sabes? Me lo tomo mal. Es que la gente por vuelta coge cierto número de objetos y yo cojo la mitad. Tengo una habilidad para esquivar objetos. No puedo ser, literalmente no puedo ser más grande. ¿Cómo consigo esquivar todos los objetos? Tiene otra estrella. Le han dado dos puñeteras estrellas. Venga, hombre. Joder. Yo quiero esos objetos. No me dan. Ea. Vamos. Míralo. Ya estoy decimo octavo en la clasificación. Nada más que estoy... Las últimas partidas con Mario y con Roy me han salido fatal. Fatal. Ninguna bien. Y lo que es más triste no vamos a poder ir a ver a Kiss. Al aeropuerto. Porque hemos llegado tarde. Porque lo dejamos todo para el último momento. Y entonces hemos llegado tarde. Pero vamos a la discoteca. No vamos a enfadar con Kiss. Vamos a hacer que la culpa de todo esto ha sido Kiss. No vamos a pasar a la música tecno. O probablemente dubstep. Y ya sí que es lo más bajo del universo. No se puede caer más bajo. Si pasas de escuchar a Kiss a escuchar a... No. Nos vamos al Valle de Yoshi. Nos vamos a las afueras. Nos vamos al sur. Vamos a escuchar Country ahora. Bastante mejor que el dubstep. La verdad. Sin embargo sigue siendo bastante distinto. Que no Kiss. Así que para la próxima vez ya... Roy se limpiará la cara y se dejará la cara normal. Como el otro Roy ahí. Aunque con las gafas super fashion. Eso es Roy. Eso es... Este es Roy del metal. Roy de... Fan de Kiss. Este es Roy... De la música tecno. Con las gafas fashion. Me pregunto si de verdad el camino que cojo en el circuito de Yoshi es el más... El más rápido. Porque la verdad... Este camino de Yoshi... El camino del Valle de Yoshi es el que me cogía en Nintendo 64. Y no sé si sigue siendo el mejor camino. Y no sé si originalmente era el mejor camino. Simplemente me acostumbré... A coger esta ruta. Nunca me planeé si había rutas alternativas. Soy un hombre de costumbres. Difícil... Difícil... Una vez que me empecino en hacer algo, difícil cambiar. Joder. Destrucción masiva. Vale, vale. No, el puente no es un buen sitio para estar quieto. Casi me arrepiento. He iniciado una cadena de destrucción ahí. Que no ha sido la mejor del mundo. Y ya estoy por el final. Si es que no... Bueno, no va. Va una pitch de oro rosa más retrasada todavía. Fantástico. No, pero no pienso innovar. Voy a seguir el camino prefijado y no me voy a salir de las pautas establecidas. Porque innovar es malo. No sabes lo que puede ocurrir. Por lo menos aquí sé que estoy a salvo en mi cueva. Eso es que todo lo quería. Cabrones, ha salido tarde. Uh, bien. Primero que se fastidie. No me ha hecho nada, pero primero que se fastidie. No. Creo que me sigue una concha roja. Es posible... El otro atajo es mejor. No sé por qué cojo el salto. Porque es bonito de hacer. No hay objetos para mí. No me los merezco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que como no tengo defensas me van a atacar todo el mundo y no voy a poder hacer nada para defenderme. No pasa nada de nada. Intento derrapar. Yo lo intento. Es una cosa que no siempre sale. Uh, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué cierro tanto en los derrapes? Que no los controlo bien con esto. Se lo llevo a dar. ¿Qué ha dado segundo? La verdad es la mejor posición que he tenido con Roy. Mira, lo he dado después de llegar a la meta. No está mal. Podría ser peor. Voy a... Roy, lo siento mucho. Me has cambiado. Has decidido dejar el camino de Kiss. Y ahora que ya no sigues a Kiss, te voy a abandonar. Como un perro en la carretera. Además, cuando te he dejado solo con inteligencia artificial, decidí ir por el peor camino posible. El camino del cañón. Nadie coge el camino del cañón. Es el peor camino del mundo. En otras palabras te voy a abandonar. Roy, lo siento mucho. No tienes remedio.